A raíz de que estaba en el proyecto de tutores, nace la invitación por parte del departamento de capacitación y de ahí empezamos una trayectoria en cómo poder aportar algo para formar a las futuras generaciones pues que se van a integrar a esta empresa que es la seguridad es primordial. En formación con los estudiantes empezamos prácticamente desde cero, desde cero tenemos diferentes aspirantes estudiantes que vienen de ceros que se van a integrar a la carrera de ser profesionistas en el volante y es una tarea árdua. Al formar operadores primeramente es la seguridad, es la seguridad, cumplir con los estándares máximos de seguridad tanto en la conducción, en maniobras, que sean unos conductores profesionistas seguros, que vayan y regresen a su viaje completamente sin novedades. Es la satisfacción de ver a mis compañeros ya como profesionistas en el volante y saber que pues bueno aportamos un poquito para su formación y pues darles las gracias de habernos permitido de que son unos conductores formados hechos aquí en Grasmex. Es una carrera, es una formación muy bonita que no dejen de aprender porque tenemos unos compañeros con mucha experiencia, bastante experiencia, entonces tomar lo bueno, lo bueno de todos los compañeros pues esto es para su propio beneficio en su formación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.